Muchísimas gracias. Estamos en Avenida Jorge Ñuber y en este lugar ustedes van a poder observar la dimensión de una obra de repavimentación desde la intersección de esta importante avenida de esta zona de la ciudad de Paraná entre Caputo y Avenida Sani. Pero para comentarnos más alternativas de lo que se está realizando, cuáles son los proyectos a futuro con respecto a la recuperación de la trama vial de la ciudad de Paraná, está junto a nosotros el Intendente de la Ciudad, Adán Bal. Buen día, ¿cómo está usted? ¿Y qué significa esta obra? Buen día, Andrea. Bueno, esta obra es una continuidad, es una obra que estaba neutralizada de la gestión anterior. Yo creo que todas las obras, un gobierno que viene tiene que concluirla. Nosotros, a la medida que vamos ordenando las cuentas del municipio, lo estamos haciendo. Lo que se está poniendo en este momento es la segunda carpeta y dentro de... entre medio de cada una de las carpetas se puede ver claramente una malla. Esa malla tiene como objetivo evitar el reflejo porque aquí debajo, muy debajo, están las losas de hormigón. La gestión de la avenida Jorge Ñubre. Concluida esta segunda carpeta, en las próximas semanas se va a hacer toda la demarcación como corresponde, con los cruces de los peatones. Y va a quedar, la verdad que muy bien, uno de los accesos a la ciudad de Paraná, porque hoy Ñubre es uno de los accesos porque conecta directamente con la ruta 12. El tramo, como vos bien decía, desde Caputo hasta Sani. ¿Qué tenemos en los próximos meses por delante? La licitación de avenida Sani con financiamiento del gobierno provincial desde avenida Alba Fuerte hasta Balbín. Entonces ya vamos logrando la conectividad que estamos buscando. Ya tenemos el proyecto ejecutivo, no tenemos el financiamiento para abordar Crisólogo Larralde. Y ahí ya vamos buscando también la conectividad Circunvalar Sur, Acceso Sur, Larralde, Sani, Ñuberi. Realmente seguridad, con conectividad. También esto fomenta mucho el que emprendimientos y, digamos, el sector económico también inviertan el lugar, porque ya tiene otro tipo de accesibilidad. Con esto también buscamos dinamizar la economía y generar puestos de trabajo directos. Acá se puede ver allá lejos la cantidad de personas que directamente están trabajando en esta obra pública. También se generan puestos de trabajo de manera indirecta. Y bueno, es la manera que tenemos hoy de aportar desde el municipio la prestación de servicios y la inversión también de obras públicas y paulatinamente ir saliendo de alguna manera de esta pandemia con algunas posibilidades y perspectivas de tener trabajo. La ciudad ha crecido mucho para esta zona. Inclusive en Avenida Sani hay un polo comercial muy importante que se ha desarrollado en los últimos años. ¿Esta avenida va a ser ensanchada? ¿Se va a repavimentar? ¿Cuál va a ser la obra? Nosotros con el gobernador tuvimos una reunión hace como tres meses. Bueno, habíamos gestionado el financiamiento. Hicimos el proyecto desde el municipio. Y sí, definitivamente es el ensanche de Avenida Sani. Es la reconstrucción total. Se hizo mucha intervención en Avenida Sani, pero esta va a ser una intervención profunda. Se va a hacer el ensanche como corresponde. Se van a hacer todos los desagües pluviales. La particularidad de Avenida Sani, tal vez las personas de Paraná no sepan, pero antes si uno busca hacia el sur era como un ingreso natural de lo que era la exruta 11. Entonces muchas veces los vecinos ingresaban por Sani y doblaban hacia el centro. Si uno va por Miguel David y llega a Sani, tiene que derivarse y buscar a Miguel David. Lo mismo ocurre con O'Higgins, lo mismo ocurre con Jorge Ñubre. Entonces el proyecto tiene una gran intervención de movilidad urbana, de semaforización, de vereda, de iluminación. Así que es una obra muy importante, muy honorosa, que el municipio no lo puede abordar y que el gobierno provincial ya lo incorporó en el presupuesto. Por lo tanto, sí, esa es una obra definitiva, de alta calidad. Tiene contemplado, reitero, los desagües pluviales. Sani es una calle bastante plana, como estaban construidas antes las rutas, y no tiene desagüe. Entonces hay un trabajo también muy importante de desagües pluviales. Así que es una obra que va a ser la solución definitiva por muchos años. Y bueno, hay que tener en cuenta que cuando estábamos haciendo el proyecto y hacíamos el conteo de los autos, más de 12.000 autos pasan por día en Avenida Sani. Así que es una de las avenidas más importantes de la ciudad de Paraná, uno de los accesos a Paraná, y merece una intervención de estas características. Intendente, el río Paraná frente al puerto local está muy bajo, tiene tendencia bajante. ¿Qué pasará con la provisión de agua? La situación del río Paraná es delicada, muy pero muy delicada. Hace varios meses, todos los vecinos cuando andamos por la costanera, podemos ver los bancos de arena. Pero también podemos ver que todos los días hemos abierto la canilla y habíamos tenido agua, que significa que hemos trabajado las 24 horas durante todos estos meses para garantizar la previsión de agua, buscando soluciones técnicas. Pero esta situación, que ya se está visualizando en el informe que ayer recibimos del INA, que es el Instituto Nacional del Agua, establece que para las próximas semanas el agua, aún el río va a bajar. Por lo tanto, yo hoy estoy remitiendo a la Jefatura del Gabinete y al Ministerio del Interior una nota solicitando la intervención del Gobierno Nacional ante las autoridades correspondientes del Gobierno de Brasil para que esa administración que ellos hacen de las compuertas tenga en cuenta las ciudades que estamos aguas abajo, como en el caso de Paraná, que tenemos la necesidad de captar agua del río Paraná y por esta situación de falta de lluvia, de sequía y de una administración con una perspectiva económica del cauce del río nos está haciendo a nosotros tener esta contingencia. Tenemos distintas herramientas coyunturales, pero reitero, la bajante del río Paraná está en este momento generando una situación muy, pero muy delicada. Se ha trabajado, seguiremos trabajando, pero también es importante que todos cuidemos el recurso. Lo tenemos que hacer siempre, permanentemente, pero especialmente en estos días y no es una cuestión de comunicación solamente, con solamente ir a la costanera y mirar el río y ver los bancos de arena, cada uno de nosotros puede ver cuál es la situación de la naturaleza y cuál es el impacto que tiene en nuestras tomas de agua en el caso de Paraná. El muelle nuestro para la planta de Avenida Echeverría está garantizado porque está colocado en un lugar donde no va a haber ningún tipo de inconveniente, pero sí entra en inconveniente la planta de Avenida Ramírez, cuyo muelle a menos de 20, 25 centímetros, nunca estuvo trabajando a menos de 80, nosotros lo hemos llevado hasta 25 centímetros para que trabaje y está trabajando, pero si el río llega a 10 centímetros, a menos de 10 centímetros o a una medida negativa, indudablemente se complica la captación. Tenemos tareas de contingencia para abordarlo y las tenemos planificadas y estamos preparados, pero es importante que la sociedad y nuestros vecinos tengan esta información, entiendan que es una situación delicada y que todos seamos solidarios con ciudadanos.